Me levanto todos los días, pensando en mi suerte, antes que en la muerte, me venga a buscar con todos sus espías, estamos duro y fuerte, ya tengo presente, que mucho me quiere no pagar el día, cuente lo que cueste, siempre vamos a darle, la meta es siempre tener la mente vía, estamos presente, pero pa' los giles no me dejo ver, cabrón aquí no se duerme, los giles no pueden ver, sabe que no les conviene, si en la calle ellos me ven, me he liberado del engaño, parezco extraño, camino solo si no deja de rebaño, recupere los años que fui fallando, por dejarme llevar por gil amarillento, ya no quiero sentir más, no quiero sentirme triste, quiero generar situaciones que me deleiten, sé que es difícil mantener la mente en el centro, que los pensamientos casi siempre sean neutros, yo con lo que quiero, el dinero es el que llama, la noche es oscura, la camino está en pijama, tengo privilegio de tocar hasta la llama, solo Dios sabe por el camino que me llama, la mierda aquí se raja, así que mira mala cara, le pongo punto final a sus escándalos, en mi esquina se trabaja, así que no se le rebaja, con cabrones que viven como los zánganos, estamos cubriendo falla, la señalera muy clara, le pinte la cara a todo su espectáculo, ya me emite la araña, ya ninguno a mí me falla, estoy cubriendo de la mía y de ningún cabrón, que el dinero sucio me llegue y lo estamos limpiando, lo primero a darle a la misión del contrabando, llegamos al castillo y el fuego ya está sonando, su puta llegó y aquí la tengo brincando, me levanto todos los días, pensando mi suerte, antes que en la muerte, me venga a buscar con todos sus espías, estamos duro y fuerte, ya tengo presente, que muchos me quieren opacar el día, cuente lo que cueste, siempre vamos a darle, la meta es siempre tener la mente vía, estamos presente, pero pa' los giles no me dejo ver, la buena aquí no se duerme, los giles no pueden ver, sabe que no les conviene, si en la calle ellos me ven, me he liberado del engaño, parezco extraño, camino solo si no deja de rebaño, recupere los años que fui fallando, por dejarme llevar por gil amarillento, recuerdo a mi maestra me decía, que no podía brillar por encima el sol, estoy brillando más que joyería, me tira la mental pero voy con dios, Alex ya está en vivo, Dime los Tory Music, lo que tenemos control, Cuantas veces más se los tengo que decir Lecster Si, si, si